Muy buenas tardes guacamayos y guacamayas televidentes, tenemos los estudiantes del UTC que tratan de buscar solución para esta universidad y aquí tenemos uno de los estudiantes, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Cliver López, soy estudiante del UTC y el motivo por el cual salimos por este medio es para expresar nuestra preocupación ya que actualmente las clases se encuentran suspendidas en nuestras clases de estudio y nosotros como estudiantes que si queremos ver clases no queremos que la institución se pare ya que si este paro sigue indefinido, bueno podríamos perder el trimestre y por tal motivo las clases y todas las actividades que se están desarrollando en el UTC ¿Desde cuándo está este paro? Bueno ya el paro está desde el día miércoles, desde el primer día que se toma el instituto por parte de este estudiante al resto de los estudiantes se nos plantea una serie de irregularidades por las cuales ya están tomando el UTC nosotros decidimos primero antes de apoyar la toma, conocer bien a fondo los motivos por los cuales incluso contactamos con la directora, ella también nos plantea una serie de irregularidades que se están desarrollando dentro del instituto, nosotros como estudiantes no queremos involucrarnos en las diferencias que existen dentro de la directiva o con el centro de estudiantes, nosotros como estudiantes lo único que estamos exigiendo son que se reactiven nuevamente las clases en el tecnológico, es lo que pedimos a las autoridades bien sea a la deja del tecnológico, al ministerio o todas las autoridades que puedan involucrarse y hacer posible que se reactiven las clases, nuestra manera es para todas esas personas y a los estudiantes también que no están yendo a sus clases o que dejaron, se suspendieron las clases y no fueron más al tecnológico, que existan nuevamente al tecnológico porque si no vamos al tecnológico los estudiantes no vamos a reactivar nuevamente las clases si eso te prolonga el paro, ¿tienen que perder el año? podríamos perder el trimestre, ya las clases están pautadas para que terminaran el 30 de noviembre pero si este paro continúa, el paro es indefinido, o sea que podemos perder el trimestre no sabemos cuando se van a reactivar las clases también puedo agregar ahí que hay unas defensas de tesis, creo que es el 23 y bueno, si el paro continúa, esa defensa de tesis no se van a poder dar y las graduaciones que son en diciembre tampoco se van a poder dar y bueno, eso es muy lamentable ¿Nombre? Luis José Carrasquero ¿Qué les informó? La Guacaba ya te ves Venga Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.